El concejal, interventor saliente de la UCR, Lucho Argañaraz. Buen día Lucho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día Indalesio, un saludo a toda la audiencia. Gracias y gracias por estar aquí. Vamos por este proceso que está atravesando la UCR, que sale de una intervención, está entrando en unas elecciones. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que puede llegar a suceder? Iba a suceder lo que todos los radicales anhelamos y queremos que se normalice el partido. Yo fui tres años interventor y no es bueno, no era de mi agrado, no es que yo estaba contento de ser interventor de un partido, un partido democrático, que elige sus autoridades en forma democrática mediante elecciones. Se dieron las circunstancias en ese momento que nos llevaron a, además que son de público conocimiento, nos llevaron a la intervención con un proceso electoral que estaba trunco, estaba parado en la justicia. Bueno, lo que se venía ese año, que eran elecciones de gobernador, elecciones presidenciales. Entonces, no se podía firmar ningún frente electoral. Bueno, llegó la intervención. Bueno, luego nos agarró la pandemia. Además, yo cuando llegué al partido estábamos con fecha de remate, ¿no? Así que tuvimos que salir a pasar la gorra con los corregionarios y, bueno, y hemos logrado salvar la casa, ¿no? Y luego, bueno, vino la pandemia, que era imposible, era imposible convocar, porque, bueno, era una cuestión sanitaria, ¿no? Y, bueno, llegó el 21, que era un año electoral, y ahí, viste, deben haber venido acá un montón de veces dirigentes donde pedían que se normalice el partido. Pero, bueno, nosotros teníamos la responsabilidad de enfrentar un proceso electoral con dos elecciones, que eran las PASO y las generales, propiamente dichas, que en realidad las PASO ya son generales, porque va a votar toda la gente. Es obligatorio, así que, en ese proceso, bueno, tampoco era conveniente en el medio y meter en el medio un proceso interno, sobre todo del radicalismo, que somos nosotros pasionales, ¿no? Somos un partido muy horizontal. Nosotros no entendemos nunca de verticalismo. Entonces, creo que, y en eso había consenso de los principales dirigentes, que no era el momento. Vino un co-interventor que le responde al sector de Sánchez y de Campero, entonces, con quien convivimos este tiempo de la mejor manera, muy bien. Y, bueno, hemos llegado a esta fecha, ¿no? Consensuando con las demás listas internas. Vos, fíjate, en la Junta Electoral nadie tiene mayoría, todos los dirigentes importantes del partido están representados, todos los sectores. Y, bueno, el 24 va a ser de 8 a 18, en más de 150 escuelas y 270 y pico de mesas. Hiciste reserva de color con otros dirigentes. ¿Está tomada la decisión de participar como candidato para estas elecciones internas o no? ¿O están viendo que van a...? Sí, hicimos reserva, sí. Hizo reserva el sector de Roberto Sánchez, hizo reserva Ovaldo Barreñada, hizo reserva también el sector de Sebastián Sarazar, ¿no? Bueno, y nosotros también, porque... ¿Quién no quiere ser...? A ver, si uno mamó el radicalismo desde chico, estuvo siempre en el partido, pusimos la cara. ¿Cómo no querer ser presidente? Sí, obviamente, uno tiene ese deseo, ¿no? Y, bueno, por eso hicimos reserva de color. El día 4 de la presentación de las listas de candidatos, pero, bueno, hay cuatro listas ya en la calle. Esto le va a dar movilidad al partido. Y yo creo que soy una persona que nadie me puede discutir radicalismo. Y cómo no, cómo no pretender ser presidente del partido. Ahora, también pensaba, hay una, desde hace ya tiempo, una crisis en los partidos políticos en general. Y por ahí surge la pregunta de para qué o qué sentido tiene esta lucha por dirigir o por conducir a un partido político cuando están más o menos desdibujados dentro del propio radicalismo. Hay muchos dirigentes que tienen sus propios partidos, otros aliados con otros partidos. ¿Qué es ahora ser presidente de un partido como la UCR, además? Porque en realidad no le pasa al radicalismo solamente. No, no, por eso, es en general. Le pasa en general a todos los partidos. Sobre todo en Tucumán, donde existe una ley. Primero estaba la ley de lemas, donde cada uno tenía un kiosco, y ahora está la ley de acoples. Claro. Donde tiene un kiosquito más grande. Y la única diferencia es que antes era más chiquito, ahora tiene que ser más grande el kiosco. Pero, y obviamente para poder participar, porque es una ley perversa, es una ley que la hicieron para perpetuarse en el poder, en realidad. Pasa esto, se atomizan los partidos. Pero bueno, el radicalismo es un partido de múltiples voces. Quizá ahí está nuestra fortaleza, que es la diversidad de opiniones. Y bueno, y la conducción, lo bueno de esto es que la conducción que logre imponerse va a ser una conducción sin mayoría, ¿no? Esto obliga a dialogar, nos obliga a todos a tener un diálogo constante y a acordar qué es lo que falta en la política, qué es lo que está faltando en el país. Acordar cosas, una cosa tan sencilla de sentarse a conversar en una mesa, las personas que tengan que sentarse para definir el futuro del partido. Además, nosotros tenemos la responsabilidad de conducir el radicalismo como eje central de un frente electoral. Entonces, tenemos la doble responsabilidad, conducir el radicalismo y luego ser la conducción, la columna vertebral del frente de Junto por el Cambio. Esa es la mayor responsabilidad que tenemos. Y en ese sentido, la normalización del partido le hace bien al frente electoral en general, ¿no? Porque no se puede tener un partido sin normalización. A ver, nosotros, la convención provincial que es el máximo órgano del partido, que es la que va a fijar la política de alianza para el año que viene. Y en esa convención van a haber de todos los sectores internos. Entonces, sí o sí requiere de un diálogo permanente entre los dirigentes que componen el radicalismo para lograr consenso. Eso es lo bueno, ¿no? No es malo, ¿no? Yo lo veo siempre como positivo. Porque siempre se dice que los radicales pelean, discuten, van a interna. Bueno, esa es nuestra fortaleza. Por eso tenemos más de 100 años de vida. Hablaba de la importancia del diálogo.